El informe emitido por el Banco Interamericano de Desarrollo, que se refiere a las burocracias del continente, ubica al Ecuador en la segunda peor posición de eficiencia. El jefe de Estado fue uno de los primeros en reaccionar a través de su cuenta de Twitter por publicaciones de prensa y opiniones con esa base. Omitieron decir que es informe del 2011 con datos del 2004 al 2010, es decir, la mayoría antes de nuestro gobierno. La realidad es que el Estado central ecuatoriano ya está entre los más eficientes de la región. Pero además, su secretario particular, Omar Simón, precisa que el propio informe del BID reconoce avances significativos de carácter legislativo e institucional. Reconocen los avances normativos, reconocen los avances institucionales que no son incorporados, ellos lo aclaran así, no son incorporados dentro del estudio. Y aclara que el gran peso del aparato estatal se encuentra en la policía, fuerzas armadas, profesores y servicios de salud. Claro que ha incrementado el aparato estatal, pero obviamente son temas sustanciales, son absolutamente necesarios. Otros elementos importantes a considerar apuntan a la calidad del servicio. Patricia de la Torre destaca la creación de los ministerios coordinadores por áreas. Tuvieron que sincronizarse por un periodo de dos años y yo pienso que hasta ahora todavía es insuficiente, porque estos procesos de reestructuración son lentos, son de largo aliento. Y cuyos resultados son expresados por ciudadanos que coinciden en que los cambios en la atención de los servicios públicos son cada vez mejores. Evidentemente que ha mejorado la atención al público, la dignidad con la que se está atendiendo a los usuarios. Realmente ahora es como que los servidores ya ponen más atención en cuanto al trato e igualmente son muy capacitados. El gobierno también subraya la reducción en la carga por pago de remuneraciones, que pasó del 37% del presupuesto en 2004 a un 25% en la actualidad. Es decir, 12 puntos porcentuales menos dentro del presupuesto del Estado. Eduardo Córdoba, Ecuador TV